Durante muchos años se ha hablado sobre una supuesta rivalidad entre Lucerito Mijares y Ángel Aguilar, algo que ha ido creciendo sobre todo porque ambas son parte de la nueva generación de talentos y vienen de familias ya consolidadas en la industria. Ante esto, Lucerito reaccionó a esta supuesta rivalidad, esto a través del programa Sale el Sol de Imagen Televisión, en donde dijo desconocer de dónde surgen estos rumores. La verdad no sé por qué hay esta competencia con mi queridísima Ángel Aguilar, dijo Lucerito, quien detalló que incluso no conoce a Ángela, pero que le encantaría conocerla en algún momento. Por su parte, Lucerito dijo desconocer por qué las redes sociales hagan esa competencia entre ambas y hasta un mensaje le envió a su colega. No sé por qué hacen esta competencia. Si estás viendo esto, mi querida Ángela, te quiero mucho y te mando muchos besos. Contó Lucerito Mijares, quien se ha ganado el corazón de miles con su carisma y talento, pero también ha tenido quienes le dejan comentarios malos, algo que dice no le importa. La verdad es que los comentarios malos no me importan ni me afectan. Así que síganle, síganle dando. Y es que en ocasiones anteriores, Lucerito reveló que sus padres la han preparado para esto, por lo que entiende que hay diferentes opiniones, pero no es algo que le quite el sueño. Finalmente, la hija de Lucero, Immanuel Mijares, aseguró estar abierta a trabajar con la hija de Pepe Aguilar y unir talentos para así demostrar que no hay rivalidad y solo respeto y admiración. A su cortada, Lucerito Mijares ha podido hacerse de sus números. Y es que ya inició oficialmente su carrera artística, por lo que según portales especializados, podría acumular alrededor de 200 mil pesos mexicanos, es decir, más de 11 mil dólares. Es resultado de su trabajo en los últimos meses, algo que ha podido usar para distintas cosas, como ahorro para su futuro, vestuarios y viajes. Pero ¿les gustaría una colaboración entre Ángela y Lucerito Mijares? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos en nuestras redes sociales. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.